Salve María, un matrimonio ejemplar, un matrimonio puesto a prueba, un matrimonio fiel a Dios y que después de nuestro Señor Jesucristo dio el mayor fruto de toda la creación. Muchas veces pensamos que la santidad es solo para la vida religiosa. Claro, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, aquellos que han sido llamados de una forma especial al servicio de Dios, tienen la obligación de ser santos. Y es verdad, tenemos la obligación de ser santos. Pero el llamado a la santidad no solo es para los religiosos y para las religiosas, ni solo para los sacerdotes, es también para los laicos, para los matrimonios. El llamado a la santidad es un llamado para todo mundo. Todos estamos llamados a la santidad. Y este matrimonio santo, San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María, los abuelos de nuestro Señor Jesucristo, son un gran ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que los santos son hombres bajados, no sé de qué planeta, a los cuales Dios les dio muchos poderes y que por eso llegaron a ser grandes santos. Y que la vida fue todo color de rosa para ellos. Sí tuvieron una que otra prueba, pero como Dios les daba grandes fuerzas, ellos podían todo. Una especie de superhéroes de Hollywood que todos lo tuvieron fácil. Y qué distinta es la historia. San Joaquín y Santa Ana son un gran ejemplo para cada uno de nosotros y nos enseñan cómo Dios pone grandes pruebas para las almas que más aman. ¿Sí? Para aquellos que tienen una gran misión, para aquellos que tienen misiones especiales, Dios pone pruebas muy duras. ¿Para qué? Para probar su fidelidad, para unirlos más a Él y para que con su fuerza ellos puedan vencer. Y es el caso de este matrimonio santo. Un ejemplo para todos los matrimonios de hoy en día. ¿Por qué? San Joaquín y Santa Ana. El gran San Joaquín, ya a muy temprana edad, a los ocho años, tuvo un sueño. Un sueño que marcó su vida. En este sueño, Él veía una gran boda. Sí, una boda magnífica. Eso le dejó pensando, pero marcó en su corazón que Él estaba llamado a la vida del matrimonio. Así fueron pasando los años, fueron pasando los años. ¿Y saben de quién era amigo San Joaquín? ¿De otro santo? El profeta Simeón. Sí, aún muy joven, pero ya santo. El profeta Simeón ya servía en el templo. Y tenían grandes conversaciones. El profeta Simeón era gran consejero de las almas, gran amigo de San Joaquín. Y lo conocía muy bien. Es por eso que cuando ve que San Joaquín está llegando a la edad para poder casarse, le presenta a otra persona. ¿Y quién es? Ana. Sí. Santa Ana. Es el profeta Simeón quien presenta a estos dos esposos, porque él tenía la gran esperanza de que de este matrimonio virtuoso, porque ya veía la virtud en ellos. Vean qué importante, un pequeño paréntesis. Ya veía la virtud en ellos. O sea, ya como antes de conocerse e incluso para empezar un noviazgo, ya había un deseo virtuoso. Ya estaban buscando el matrimonio, pero ¿por qué? Sentían ese llamado. Pero tanto el profeta Simeón, tanto San Joaquín como Santa Ana tenían la esperanza que de este matrimonio naciese el Mesías, que era la esperanza del pueblo de Israel. Nosotros podríamos transformar eso para hoy, que es lo que los matrimonios deben de desear. Dar gloria a Dios, traer más hijos al mundo, traer vocaciones para la iglesia, traer santos para la iglesia, para el mundo. Ya desde el momento en el cual una chica o un chico están buscando un novio o una novia, tener en cuenta eso, es para gloria de Dios. Qué diferente de muchos pensamientos de hoy en día. Pero continuemos con nuestra historia. El profeta Simeón, ¿no? San Simeón, ¿no? Presenta a San Joaquín y Santa Ana y ellos se casan llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de alegría. Pero pasa un año, pasan dos años, pasan tres años, pasan veinte años y el matrimonio es infecundo. Sí, no podían traer un hijo al mundo. Y qué diferencia de los días de hoy, en aquella época, tener hijos era una gran alegría. Hoy por hoy, cuántos matrimonios piensan de distinta manera. Cuántos matrimonios se niegan a eso. Para el pueblo judío, que un matrimonio no pudiese tener hijos era sinónimo de maldición. Era sinónimo de que ellos habían cometido un pecado muy grave por el cual Dios los castigaba. San Joaquín y Santa Ana, hombres justos, buscaban, sabía una culpa en ellos y no la encontraban. Pero sufrían con paciencia, con amor a Dios. Pero esta prueba va a llegar a un auge grande. ¿Cuál es? Cuando en una ocasión, San Joaquín, como todos los años, va a presentar su ofrenda al templo y el sacerdote que le recibe, lo rechaza, lo increpa. Le dice que es un pecador, que por eso Dios le está castigando, que su ofrenda no será aceptada. Y el pobre San Joaquín, que llevaba esa sospecha en su corazón, esa tentación, ve por un ministro de Dios, para él, la confirmación de que él está siendo castigado. ¿Pero de qué? Si él no había cometido ninguna falta. ¿Y el sueño, dónde había quedado? Vean ustedes qué prueba dura. San Joaquín va a hablar con Santa Ana y le pide que necesita un tiempo a solas para poder rezar, para poder hacer penitencia, para poder pedir perdón a Dios. No sabía de qué, pero como era un hombre justo, no se rebelaba contra Dios, buscaba en sí algo que no había. Y para él, eso le hacía más pecador. Santa Ana está de acuerdo y San Joaquín parte por un tiempo. Santa Ana se queda igual, haciendo penitencia, pidiendo perdón a Dios. En medio de esto, una de las personas que le ayudan, una de las sirvientas, la maltrata, se burla de ella, así como pasó con Sara, la mujer de Abraham, y la humilla muchísimo. Y ella acepta eso delante de Dios, pero le duele de todo corazón. Ambos, cada uno por su cuenta, escriben una carta al profeta Simeón en el templo, contándole esta trágica situación. El profeta Simeón ofrece un sacrificio en alabanza a Dios, pidiendo una solución, y no obtiene nada. Vean ustedes qué probación. El profeta Simeón, que había sentido una emoción de la gracia, viendo en este matrimonio una esperanza para el pueblo de Israel. San Joaquín y Santa Ana, fieles a Dios, que buscan el matrimonio para poder cumplir su vocación, para poder cumplir su misión, con la esperanza de cuanto antes venga el Mesía. Es decir, por amor a Dios. Y pareciera que Dios hace silencio a su plegaria, a su penitencia. Pasaría un año. Sí, un año más. Hasta que Dios acabase con esta prueba. Sí. En el Antiguo Testamento, era muy común que Dios se comunicara a través de los sueños. Y aquí va a aparecer otro personaje muy conocido de cada uno de nosotros. El gran arcángel San Gabriel. San Gabriel se aparecerá en sueños a Santa Ana y le dirá que de ella nacerá alguien muy especial. Que le llama la puerta por donde entrará el Mesías. La aurora del reino de Cristo. Vean ustedes. Dios no le dice todo porque quiere que Santa Ana tenga fe. Por su lado, San Joaquín recibe en sueños la visita al arcángel San Gabriel. Donde le dice que su esposa concebirá a una niña a la cual debe ponerle el nombre de María. Aquel que después daría el anuncio del Mesías, también anunciaba a María Santísima, el arcángel San Gabriel. Así, después de haber sido preparados por la gracia de Dios, después de haber de Dios dado muchas bendiciones, de este matrimonio sale el fruto que después de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que es el mayor fruto de la historia. María Santísima. San Joaquín y Santa Ana son los padres de la madre del Mesías. Son los abuelos del Mesías. Son aquellos que trajeron al mundo aquella que traería al Salvador. Pero vean ustedes qué prueba, vean ustedes qué fidelidad, vean el amor a Dios, vean la confianza. Ellos nunca se negaron a seguir caminando por la fe. Aceptaban con dolor aquel castigo que no merecían y pedían a Dios clemencia y piedad. Premio de su fidelidad, de este matrimonio nació la Santísima Virgen María. Qué ejemplo para cada uno de nosotros. Pidamos a San Joaquín, a Santa Ana, a San Simeón, que nos den la gracia de la fidelidad en medio de la prueba, así como ellos fueron fieles. ¡Gracias! ¡Gracias!